Este video que hice donde me encuentro ayudando perritos en la calle con el único propósito de crear conciencia porque para los que no saben siempre cargo agua, comida y platos por si me encuentro perritos en la calle a lo cual muchos comentarios positivos me hicieron llegar pero también comentarios como de este tipo y tienes razón, porque no basta con solo alimentar a los perritos, tengo que hacer más entonces tomé la decisión de crear una fundación, se llama Fundación Huellitas Alemán de hecho este siempre ha sido mi sueño, creí que lo podía hacer solo pero lamentablemente no puedo y necesito de su ayuda no les voy a pedir donaciones porque lamentablemente nuestra economía está de la chingada lo único que sí les voy a pedir por favor es que apoyen a esta página y que cada vez que ustedes vean un video mío sepan que estoy trabajando para poder lograr cambiarle la vida a estos pequeñitos para buscarles una casa, para buscarles una familia, un hogar donde sean protegidos y queridos y cómo lo voy a lograr sin pedirles donaciones, no se preocupen por eso de eso me voy a encargar personalmente y no voy a descansar hasta ver hasta lograr darles una mejor vida a todos los perritos que yo pueda dárselas entonces únete a Huellitas Alemán y ayúdame a cumplir mi sueño que estoy seguro que también es tu sueño